¡Gracias! ¿Hasta cuándo va a durar esta crisis? Negro, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás hablando así? No pasa nada. Por aquí, por allá. ¿No cuádra? Chico, acabe las cosas con calma. Dios tiene control de todo. Relájate. No empiece con que Dios tiene control de todo. ¿Acaso es lo único que le enseñan en la iglesia? Y ahora con el IVA, no sé que Dios va a asumir. Dios lo hará asumir. Parece que tu pensamiento es una fanática. Mira, mi amor, yo te voy a decir algo. Yo creo que no deberías hablar así. Bastante misericordioso el Señor ha sido con nosotros. Yo entiendo la situación que está pasando. Sé que la situación económica no es la mejor. Pero tranquilo, mi confianza en Dios es lo que ayuda a sobreponerme. Además, le oponemos que nos vamos acostados a dormir con hambre. Él siempre ha sido nuestro proveedor. Cógelo con calma. No sé hasta cuándo. Porque si esto sigue así, no hay dinero para comer. Mira, nos llegó la carta del mando. El carro está atrasado. Si para ver el agua, le voy a apagar a dos. Las cuatro gomas del carro. Es un nivel tan... Mira, mi amor, yo he visto las cuatro gomas, yo he visto las cartas, pero aún así sigo confiando en el Señor. Escúchame. La palabra del Señor dice que Dios no deja a un todo desamparado ni su simiente que me diga es pan. Siéntate aquí, relajate un poco, venga. Siéntate. Yo te voy a preparar un café. Y en más, te voy a preparar un chocolate caliente que tanto te gusta. Vengo allá, venga. Yo no me voy a quejar solo. Yo no me voy a quejar solo. No sirve para apagarme las cuentas a mí. Estoy hasta el cuello de tratar deuda. Dios lo que permitió es que la economía se vaya al piso. Eso. Negro, te preparé el chocolate y te corté un pedacito de queso. Ay, bendito. Si el negro se me durmió. Señor Jesús, tú mató el control de todo. Ay, no entendés. Es que tú tienes el control de todo. Me voy a atender. ¿Eh? Leo. Leo. Mi llama. Leo, levántate. He venido a hablar contigo. ¿Es conmigo? ¿Quién eres tú? Soy un ángel enviado por Dios para mostrarte algo. Un ángel. Esto debe decirte a ella y lo más seguro debe saber a ella. Leo. Dios ha escuchado sus palabras. Me he enviado para mostrarte lo que Él hizo por ti. Lo que ha hecho por mí. Mira lo que ha hecho por mí. Mira. Que no pueda dormir, hay tantas preocupaciones que yo tengo. Ya veo que estás ciego. Y no puedes ver más allá de tus preocupaciones. Ven conmigo y te demostraré mucho más de lo que tú supones. Vamos. Vamos. Oye, ¿a dónde me has traído? ¿Dónde estamos? Estamos en el puerto de Getsemaní. Aquí es donde Jesús solía orar con sus discípulos. Y mira, ahí está Él. ¿Sí? Jesús. ¿Jesús? Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Padre, glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que tengas vida eterna. Y esta es la vida eterna que te conozca a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. Yo te he glorificado, Padre, aquí en la tierra. Padre, he acabado con la obra que me diste. Ahora, pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuviste conmigo antes de que el mundo fuese. Padre, aquellos que me diste donde yo estoy, quiero que también estén conmigo. Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Para ti todas las cosas son posibles. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me asusta de muy afligido. Dios, pero el ángel se fue. Jesús también se fue. ¿Hacia dónde yo me dirigido? ¿Y qué voy a hacer yo en este lugar? ¿Qué voy a hacer yo en este lugar? Gloria a Jesús, aleluya. ¡Ángel, vaya! ¡Suscríbete! ¡Alto! Yo exijo que me entreguen el cuerpo de Jesús ¿Y quién eres tú? ¿Con qué autoridad reclamas este cuerpo? Yo soy José de Arimatea y tengo un poder que me ha otorgado Foncio Pilato para exigirle que me entreguen ese cuerpo ¡Foncio Pilato! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¿Quién es ese? ¿Cuál es la razón de tu muerte? ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Jesús! Jesús! Ese no fue Jesús que yo vi en ese maní, su rostro está totalmente desfigurado, su cuerpo molido. ¿Qué hizo Jesús para merecer tanto daño? Yo te puedo decir lo que Jesús hizo por mí. ¿Quién eras tú? Yo estaba condenada por la sociedad a morir, condenada y acusada por la vida que yo llevaba. Fui acusada de adulterio y me iban a pedrear conforme a la ley de los judíos. Todos me señalaban, todos gritaban injurias contra mí y yo, yo tenía mucho miedo, pues todos tenían piedras en sus manos listas para arrojarme. Me llevaron donde Jesús y allí estaba Él, tan sereno y con esa paz. Todos gritaban y de repente, Él comenzó a escribir en el piso. Y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y yo cerré mis ojos, cerré mis ojos esperando lo peor. Y cuando lo sabrí, no había nadie. Todos se habían ido. Jesús me miró y me dijo, mujer, yo no te condeno. Vete y no vengues más. Yo me sentí perdonada. Perdonada y tan llena de vida. Y todos gracias a Él. Eso fue lo que Jesús hizo por mí. Pero era un tormento. Era un tormento día y noche. Yo no tenía control de mí. Cuando deseaba salir de esa condición, Los demonios que me poseían me lanzaban contra las piedras. Los de la ciudad. Los de la ciudad me ataban con cadenas que yo rompía. Yo vivía en los sepulcros. Desnudo, sucio y en miseria. No tenía amigos. Y mi familia, mi familia me abandonó. Pues temían a los espíritus que se manifestaban a través de mí. Hasta que Jesús. Hasta que Jesús. Pasó por donde yo estaba. Pasó Jesús y me miró. Me miró con misericordia. Sentí como los demonios se revolvían dentro de mí. Cuando Él les ordenó que me soltara. Por primera vez en muchos años. Me sentí libre. Ya tenía control y dominio de mis emociones. Los demonios se fueron. Ya no me sentía tormentado y dominado por los espíritus. Desde entonces. Desde entonces soy un hombre libre. Jesús me libertó. Y eso. Eso es lo que hizo Jesús. Yo estuve enferma durante doce años. Padecía de un flujo de sangre que azotaba mi cuerpo. Había gastado todo lo que tenía. En tratamientos y medicamentos. Y eso. Los hombros. Por mí. Visité a los mejores doctores. Todo el mundo a mí me rechazaba. Me rechazaba por mi condición. Ni siquiera podía ir al templo. Hasta que un día. Vi una multitud que se acercó hacia mí. Y me enteré que en medio de ellos estaba Jesús Cobré ánimo y tuve esperanza Porque había escuchado que Él cenaba a los enfermos Yo me sentía débil Pero aún así, aunque veía que la multitud le apretaba Yo me acerqué a Él Y yo sabía que aunque sí fuera a tocar el borde de su manto Yo sería sana Yo me metí en medio de la multitud Y me arrodillé con lo más que pude y toqué el borde de su manto En ese momento sentí que corrientes pasaban por mi cuerpo Me sentí sana En ese momento Jesús se detuvo Y yo estaba nerviosa Tuve miedo Porque sabía que yo le había tocado Y Él preguntó que quién le había tocado Yo estaba más nerviosa aún No sabía en dónde esconderle Pero Él insistió Porque los discípulos le dijeron a Él Que quién le había tocado Que por qué le preguntaba Si la multitud le apretaba Pero Él insistió Y dijo Porque virtud ha salido de mí Y siempre ha tocado Y yo le dije que había sido yo Le dije Maestro He sido yo quien te ha tocado He sido yo Porque sabía Sabía que si tocaba aunque sea el borde de tu manto Yo sería sana Él me miró con una mirada que traspasó mi corazón Jesús Estuvo misericordia de mí Y me dijo Tus pecados Te son perdonados No solo me libró Y a que las doble Sino que perdonó Mis pecados Y eso Y eso Fue lo que hizo Jesús Por mí A mí la madura me había empalgado Siento vista perdido Único que me quedaba Mi hijo Era toda mi esperanza Por la muerte de Él Serví todo deseo de vivir De camino al cementerio Con amigos y familiares Yo sentía Que las malas noticias Nunca se irían de mi vida Fue justamente En aquel momento Que yo sentía Que la alegría Se había ido de mi vida Para siempre Se presentó Jesús En el camino Se acercó directamente a mí Todos se detuvieron Y yo sorprendida De que se acercara el féretro Mirándome Como nunca Cuando la alegría Tocaba los cadáveres Mirándome como nunca Lo había hecho Era como si sufriera mi dolor Como si sintiera Lo que yo sentía Me dijo Mujer no llores Se acercó a mi hijo Y le dijo Joven A ti te digo Levántate Hubo un gran silencio Y mi hijo Se levantó Todos comenzamos A glorificar a Dios Aleluya Aleluya Todos comenzamos A glorificar a Dios Puedes entender Buen hombre Lo que yo sentía En aquel momento Fue golpe De la muerte A la vida De la desesperanza A la esperanza Y eso Fue lo que hizo Jesús Por mí Aleluya Yo viví en Betania Junto a mis hermanas Jesús Frecuentaba nuestro hogar Pues era nuestro amigo Él era mi amigo Él era mi amigo Un día Yo Enfermé Y mis hermanas Se desesperaron Pues veían Que mi condición No mejoraba Pasaban los días Y el dolor Era insoportable La fiebre No cedía Yo le pedí Que enviaran A buscar A mi amigo Jesús Pero pasaron Las semanas Jesús No llegó Y yo Morí Mis hermanas Me cuentan Que cuando Jesús llegó Ya mi cuerpo Se estaba descomponiendo Pues llevaba Varios días Enterrado Jesús llegó Con mis hermanas Y mis familiares A donde estaba Mi cuerpo Y comenzó A llorar Jesús Lloró Y todos los que Lo vieron Llorando Se asombraron Pero por qué Al asombrarse Si Jesús Era mi amigo De repente Hace instrucción Para que quitaran La piedra Dicen que El olor A muerte Inundó Todo el lugar Mientras tanto Yo estaba En un lugar De paz Y tranquilidad Y de repente Escuché La voz De mi amigo Jesús Que decía Lázaro Ven Fuera Era como Si hubiese Despertado De un sueño Y podía Oír claramente La voz De mi amigo Jesús Llamándome Entonces Salía Donde Él Pero las Ataduras Me lo Dificultaban Entonces Él dio Instrucciones Para que me Quitaran Las vestiduras Al quitar La tela Yo pude Ver El rostro De mi amigo Jesús Sonriente Junto a mis Hermanas Yo había Muerto Y Él Me devolvió La vida Yo estaba Muerto Y Él Me resucitó Eso Fue lo que Jesús Hizo Por mí Amén Gloria a Dios Entiendo Esto es Tan difícil De entender Lo único Que he Escuchado Es que Él Ha hecho Cosas Buenas Como Lo ha Ayudado A todos Ustedes Allí Mataron Un hombre Inocente Él no Merecía Morir Además Una muerte Tan cruel Azotado Escupido Coronado Con espinas Hay algo Dentro De mí Que Que me Dice Que Él También Murió Por mí Yo necesito Saber Más Yo necesito Saber Más De Jesús S Gracias.